Hoy me dormiré romántico Hoy simplemente me dormiré romántico Te abrazaré y no dejaré libre ni el aire que se cuelga entre tu ropa y tu piel Te besaré y en ese beso depositaré todo el amor que llevo adentro Lo haré con la intención de no creer si mañana te volveré a besar Te tocaré con suavidad el pétalo caído de una rosa Como una madre acaricia a su hijo recién nacido Como la brisa del mar acariciando tu rostro Porque hoy te quiero dormir romántico Me quedaré mudo con la intención de no decir nada más que te amo Cerraré los ojos y te veré en mis párpados cerrados Y al abrirlos te tendré frente a mí Mi pensamiento es solo tuyo, de nadie más En mis sueños te tendré más presente que en la realidad Te llevaré de la mano por caminos inseguros Y te sentirás confiada de que sea así Te volveré a decir te amo Sin palabras, sin engaños Con la verdad que mis brazos dicen al abrazarte Con la verdad que mis labios gritan al besarte Te lo diré en cada curva de mis huellas actilares acariciando tu mejilla En los roces distraídos En las miradas dirigidas En los momentos vividos Simplemente me dormiré romántico Gracias